¡Ven, ven! Yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz! ¡Ven, ven! Yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz! Todos iban felices para la fiesta, yo estaba solo, me di silencio. Venía a estar tan alegres con los tan bellos Que estaban tristes y suspirando Que nadie se quede fuera y yo gritaba Pero no pude, pues tú no estabas Quiero que me comentan, yo les decía A mis hermanos, me preguntaban De pronto te pareciste sin esperarlo Entre la gente, quiero la buena Quiero bailar contigo, tú me dijiste Y yo contento, y yo contento Ven y ven Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.